Yo soy Austin Muever Yo soy Miriam Hernández Yo soy Enrique Bunga Yo soy Edi Bedes Yo soy Ana Gabriel Yo soy Brian Johnson Yo soy Cartier Yo soy David Summers Yo soy Enrique Bunga Desde el Palacio Goyeneche En la ciudad blanca de Arequipa Comenzamos a buscar al mejor imitador del Perú Así como Ramiro Saavedra, nuestro Curco Ben Tú también puedes ser uno de ellos Prepárate porque ya comienza la tercera temporada de Yo soy Bienvenidos A fuego lento, revoltosas Nosotros somos Lo Guachiturro Chino ¿Qué nos ofrece Pau Carpata turísticamente? Hoy Pau Carpata les ofrece a David Bisbal No eres el sol ni a 50 gigas Así como lo estás interpretando No eres el sol ni a China llegas Ni a China ¿Eres cantante profesional? No, nunca he cantado en mi vida ¿Nunca? No Lo veo y no lo puedo creer ¿Es verdad lo que estoy viendo? Sí Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río La habilidad que tienen las mujeres Para que tu alma esté convencida ¿A qué te dedicas? Yo tengo un programa de televisión El chico que conduce yo lo quiero reemplazar Entonces tú estás disponible para... Por supuesto que sí Y con Karen Schwarz ahí, obviamente Ella durmió al calor de las masas La galina turuleca Ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres ¿No eres más grande? Ay, ay, pero estás lindo ¿Qué suerte tiene Karen? ¿Qué suerte tiene? ¿Qué suerte tiene? Yo no, I love you Solo quisiera que escuchen al artista Que voy a interpretar, ¿no? Las pistas Para que puedan compararme con el original Miralda, yo tenía un piano Pero... A mí también, pero es muy caro Vamos No te preocupes, Mari Carmen Yo sé que me van a eliminar Solamente he venido a hacer indicaciones ¿Qué suerte tiene que ver? Yo sé que pasaba, ¿no? Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Ay, si es Si me entiendes Nunca antes un programa de televisión Ha hecho un despliegue de esta magnitud Yo soy trasladó a todo su equipo de producción Al Teatro Ateneo Aquí en la ciudad de Arequipa Para encontrar al mejor imitador a nivel nacional Y así empieza el casting Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenida ¿Cuál es tu nombre? Alejandra Alejandra, bienvenida al casting de Yo Soy Gracias ¿Eres de aquí, de la ciudad de Arequipa? Sí, Arequipeña Nata Arequipeña Nata Muy bien, qué orgullo Arequipa es una ciudad que con Yo Soy Tenemos una relación muy fraterna, muy bonita De la cual han salido artistas muy talentosos Cuéntame, ¿a quién vas a imitar el día de hoy? A Shakira Solo tú sabes que quién soy Y por eso es tuyo mi corazón Solo tú robas mi razón Y por eso a donde tú quieras No creo que el mar algún día Pierda el sabor a azar No creo en ti todavía No creo en Carlos más Ok, vamos a parar un segundito Porque hubo una desafinada ahí De proporciones Así gigantes Entonces Y también siento que si bien haces el gallito El resto de la voz es la tuya Entonces es tu voz con los gallitos Otra canción, por favor Yo creo que no va a aparecer la voz Porque cambiemos de canción Y también ha estado el tema de la desafinación Así que yo digo que no Efectivamente, Alejandra Estás tú con una exageración en la imitación Yo también te digo que no Buenas noches, caballero ¿Cómo está? Buenas noches Bienvenido al casting de Yo Soy Aquí en Arequipa Cuénteme, ¿cuál es su nombre? Yo me llamo Eduardo Rodríguez Muy bien, caballero Queremos saber a quién va a imitar el día de hoy A Lucho Barrios Muy bien Qué delicioso personaje Y ahí físicamente Sí, ahí hay una cosita física Con un poquito de caracterización Podría parecerse Quisiéramos llevar un Lucho Barrios a Lima Por favor, señor Concéntrese Eduardo Y denos lo mejor de usted Desde el día de hoy Díganos bien fuerte quién es Y cántenos Yo soy Lucho Barrios Ayer Te vi pasar Con el de brazos Y Sin que lo notaras Yo te seguí los pasos Ayer Pude comprobar Que tú me mentías Después Que me jurabas Que me querías Tome este puñal Ábreme las venas Quiero desangrarme Hasta que me muera No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena No quiero la vida Si he de verte ajena Pues sin tu cariño No vale la pena A mí me gusta Me parece que físicamente Está muy bien Toca usted muy bien La guitarra Canta Está muy bien Hay algunas cosas Que sí faltan Características De Lucho Barrios Pero me parece Que usted podría Perfeccionar eso Yo le diría que sí Le cambias Le cambias Le cambias El ritmo A la canción A lo que él Cantaba Con el bolero Entonces cuando le cambias Ahí se pierde la imitación Ahí no la No la No la identifico La de Lucho Barrios En verdad Y a mí me Con mucha pena Con mucha pena Yo le diría que no Tú que eres un prepago Movistar Te ganaste Porque somos más Y compartimos mucho más Por eso ahora Todos los prepagos Hablamos a 49 céntimos El minuto A cualquier fijo Celular del Perú Estados Unidos Y Canadá Aprovecha Movistar Compartida La vida es más Más información En movistar.com.p Hay algunas cosas Que sí faltan Características De Lucho Barrios Pero me parece Que usted podría Perfeccionar eso Yo le diría que sí Con mucha pena Con mucha pena Yo le diría que no Tienes un sí De Mary Carmen Y un no De Fernando Armas Yo Creo que estamos cerca Yo creo que también Te voy a decir que sí Para que pases A la siguiente ronda Del casting Pero para que Perfecciones la imitación Porque creo que hay Muchas más cosas Que copiar Que observar Y mucho que mejorar En el timbre de voz Para parecerse A Lucho Barrios Pero Estás invitado A la siguiente ronda Nos vemos en Lima Muchas gracias Gracias a ti Eduardo Gracias Esperábamos encontrar De todo en la ciudad De Arequipa Menos un ejército De Enrique y Bumburiz Yo no tengo la culpa De verte caer Yo también participé Hola Bienvenido Yo soy ¿Cuál es tu nombre? ¿Tu nombre es verdadero? José 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 Sí José ¿Con quién has venido El día de hoy al casting? Bueno Solo Con unos amigos también Que te apoyaron por ahí O que han venido también O que han venido también A participar del casting Bueno Algunos que vinieron a participar Algunos que apoyaron también Muy bien Dinos bien fuerte ¿Quién eres el día de hoy? Yo soy Enrique Bumburiz Y las palabras fueron avispas Y las calles como dunas Las palabras fueron avispas Y las calles como dunas Cuando aún te espero llegar José José Vamos a parar de una vez Yo no siento ninguna similaridad con Enrique Bumburiz Mi voto es que no Uy, sí, lo siento Muchas gracias Gracias Buenas noches Buenas noches señores jurados Bienvenido al casting de Yo Soy ¿Cuál es tu nombre? Jorge Jorge, qué bueno que tengas esa energía Y esa emoción Dinos con fuerza ¿Quién eres? Y a cantar Yo soy Salim Vera No me trates mal Me está sangrando el cuerpo Entiende por favor Lo que yo estoy viviendo Estúpes lo que soy Me arrancas las entrañas Perdonen pero yo Si vendería mi alma Quiero que seas mi prostituta Natural Me dejes de robar Y llévate mi sangre Para brindar ¿Podemos escuchar el coro de otra canción? Tengo sed Te necesito para beber tu sangre Y convertirme en parte de ti Y ser algo O parte al menos Porque no soy nada No soy nada escribiendo Lo vivido Soy sudor y lágrimas No soy nada ante un todo Que me mata Cuando estás tratando de hacer todos esos matices Esconde la voz y no sale Si estamos con la voz delgadita Te siento todavía un poquito lejos Así que yo tendría que decirte que no Yo también coincido con ellos Que el timbre está ahí Pero no la capacidad De botar la voz En los momentos más difíciles Que son estos momentos complicados de la canción Ya tienes dos nos de un jurado de tres Por más que yo te diga que sí ahorita Ya es un Lo siento ¿Quién se iba a imaginar que íbamos a encontrar a Chacalón en Arequipa? Caballero, bienvenido ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Mari Carmen, ¿cómo estás? Muy bien ¿Usted cómo está? Bien ¿Ha venido solito, acompañado? Estoy acompañado de mi esposa y de mi hija Que están esperándome en la parte afuera ¿Y qué le han dicho la esposa y la hija? Que ellos son los que me han incentivado Para que venga a representar al faraón de la cumbia Al gran Chacalón Ah, pensé que era el pirulín Soy muchacha provincial Me levanto bien temprano No tengo padre ni madre Ni un perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza Ay, 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 ay De progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Juan Carlitos Dígame Ahí estamos, ¿ah? Ahí estamos en las partes en las que subes Ahí hay un parecido al verdadero Chacalón Pero vamos a meterle un poquito más de actitud Un poquito más de barrio Bote los nervios Como es el verdadero Chacalón Como aquellos días en que yo vivía Junto a mi bolillo y la madre mía Como aquel entonces Tan solo era un niño Y en esa pobreza Qué peligro era Viento vuelve a ser Como ayer Para sentir El comienzo de mi vida El comienzo de mi historia Mira, que tienes nociones de canto y conocimiento Hay nociones Yo tengo la voz de Chacalón Muy presente Porque en particular es un artista Al que admiro y que me encanta Siento que Vienes por un momentito como Chacalón Y de ahí te escucho a ti No sé Estoy un poco en duda Yo tengo que decir también Que siento que por ratos está la voz Ahí la imitación Pero cuando está me parece sólida Y además creo que también hay elementos Para mejorar el canto Pero también También hay una buena posibilidad Y creo que físicamente se te puede caracterizar Para parecerte Ya, dile sí Ya, bueno, está bien Yo voy a decir que sí Muy bien Bienvenido a la siguiente etapa en Lima Del casting de Tercera Tempor Gracias, gracias Cuando veo a todos los que vienen a demostrar su talento Me lleno de alegría Porque no importa si cantas como un profesional O simplemente para divertirte Lo que importa es que todos sentimos una emoción especial por la música Que siempre nos llena de felicidad Así que cada vez que puedas Destapa lo que llevas dentro con música Y destapa la felicidad con Coca-Cola ¿Eres cantante profesional? No, nunca he cantado en mi vida ¿Nunca? No ¿A qué te dedicas? Yo tengo un programa de televisión Estás disponible porque el chico que conduce Yo lo quiero reemplazar No llevo para mi casa Una mujer para con Natana Y ellos te han dicho que te pareces al artista Que vienes a imitar el día de hoy A este que voy a imitar, no A ver, no estoy entendiendo nada No te estás sorprendiendo Ellos te enviaron con otro Pero te están repartiendo trago en la cola En mí no encontraste felicidad ¿No eres más grande? Pero está lindo ¿Qué suerte tiene Karen? ¿Qué suerte tiene? Voy a hacer una ronda por tu cumpleaños Un poema mil veces por año Caballero, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Juan Carlos Vargas. Juan Carlos. ¿Y te ha acompañado alguien de repente en la familia, en la enamorada, en la esposa? Lastimosamente no tengo enamorada, pero mi mamá ha estado presente. ¿Por qué lastimosamente? ¿Qué pasó? Bueno, tuve una decepción amorosa. ¿Qué te hicieron? Malas. Todas son malas. Siempre engañan, te decepcionan. Ante las adversidades, pero bueno... La única mujer buena es tu madre. Tengo que interpretar a un personaje bastante especial para mí. Juan Carlos, las mujeres se van por un motivo o por otro. La mayoría se va por otro, pero no te preocupes. Tú quedas tranquilo. Quédate tranquilo. Aquí has venido a cantar, no a hablar de tu vida sentimental. ¿Ya? Y nosotros te vamos a apoyar acá. A ver, ¿a quién vas a imitar? Este maestro Miguel Mateos. Tan solo dime que me amas, déjame de aullar a la luna. Te entiendes mucho más que yo, a este mundo y sus criaturas. Arráncame el corazón, sácame de este lugar. Y llévame muy lejos, rotéame de espejos. Carlos Vargas, muchas gracias por tu participación aquí. Yo también tengo que decirte que no, igual que Fernando. No sé qué dice Ricardo. Yo voy a decir que no. Hay de todo en Arequipa, pero este talento es un poco peculiar. Barney, pero te falta el otro cuerpo, la otra mitad del cuerpo. ¿Qué pasó? Es que a última hora hice el vestuario y bueno, solo me acordé poner la cabeza. Pero, 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 igual soy Barney. Yo soy, Barney. Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz. Con un fuerte abrazo y un beso seguido. Mi cariño es para... ¡Bravo! Buenas noches, caballero, bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, soy Giancarlo Revillandía. Ok, dime, ¿a quién vas a imitar en el escenario de Yo Soy el día de hoy? A Eddie Vedder. She's on independent On the sheets of glue Vale She's of empty canvas On the sheets of glue Yan Carlo, vamos a parar, vamos a parar Porque aprecio la intención, pero está como muy inestable todo Estás entre nervios y que no tienes segura la voz Y entraste desafinado Y yo te digo que la verdad Y ahora hay otro tema, ¿no? Que es un tema de look No estamos cerca tampoco físicamente de Ivedel Así que yo te voy a decir que no Hola, buenas noches Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Víctor Corrales ¿Quién te animó a venir, Víctor, al casting? Pues mi enamorada, ayer ¿Ayer? Sí ¿En qué momento fue? No, no me lo digas, Víctor ¿A quién vas a invitar, Víctor? A Pedro Suárez Vertis ¡Pedrito! Ahora te digo de frente que de apariencia No estamos muy cerca, ¿no? Pero vamos a escucharte cantar Porque también eso es importante Sé que debí tomar tu mano Cuando solíamos caminar Sé que debí estar a tu lado Para algo más que disfrutar Lo olvidé Lo olvidé, lo olvidé Lo olvidé ¿Otro tema, Víctor? Lo olvidé Dale Me gusta, me parece que estás cerca Por eso te pedimos otro tema La habilidad que tienen las mujeres Para que tu alma esté convencida Y aunque pasen mil años Tú siempre vas a ser El gran amor de sus vidas Ok, vamos a parar aquí Ah, mira, hay gente aplaudiendo ¿Quién es? Aplaudan, aplaudan, aplaudan ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién aplaudió? Qué linda, ¿no? El fantasma del teatro El fantasma del teatro Ateneo Aquí en Arequipa Que, dicho sea de paso Nos ha recibido con mucha amabilidad Con mucha disposición Nos han apoyado muchísimo El alcalde también Que nos ha dado Todas las facilidades Hemos estacionado una móvil afuera Hemos parado el tráfico Y la verdad que eso genera Una incomodidad Pero estamos muy contentos A la Policía Nacional También le agradecemos También, por supuesto Todos han sido muy amables El día de hoy A ver, el fantasma del teatro Ateneo Te aplaudió porque De verdad, en la voz Hay cosas muy parecidas Y nos han sorprendido Igual la imitación no es pareja Hay lugares en que sale tu voz, Víctor Sin embargo, mi principal problema Es el look ¿Cómo vas a hacer para transformarte De look en Pedro Suárez Bertis? Yo intento hacer Intentaría hacer lo posible Si quieren me operan Ya, no, no vamos a llegar a tanto Si quiere, pero si que quiere Eso es bueno Esa es la actitud Tienes mi voto para pasar A la siguiente etapa Del casting en línea El mío también Bienvenido Muchas gracias Enciende tu candela Renzo Antonio Velázquez Vera ¿A quién vas a imitar el día de hoy? A Daddy Yankee Vamos a escucharte cantar Adelante Di bien fuerte quién eres Y adelante Yo soy A Daddy Yankee Súmale mambo para que mi gata Aprenda los motores Súmale mambo para que mi gata Aprenda los motores Súmale mambo para que mi gata Aprenda los motores Que se prepare lo que viene Pa' que le den duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar duro Lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro Todos los reikings ya sale a vacilar duro Mi gata no pare jantear porque A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina Como le encanta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta la gasolina Aceptaré Como le encanta la gasolina Dale más gasolina Lleven las turbinas No discrimina No se pierden de un parte marquesina Se acicala pa' cada esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Rencito Muchísimas gracias De verdad valoramos Toda la espera que has tenido El día de hoy para llegar a este escenario Demostrar tu talento Pero no veo a Daddy Yankee Arequipa está llena de íconos argentinos Ahora Yajaira imita a Floricienta Una jovencita en el casting de Arequipa de Yo Soy ¿Tu nombre? Yajaira Yajaira ¿Qué edad tiene Yajaira? 17 años 17 años ¿Y ya has cantado anteriormente? Profesionalmente no, pero por afición Por afición Y eres admiradora del intérprete que vas a representar hoy día Sí, desde pequeñita me gustaban sus canciones ¿Quién es? Yo Soy Floricienta 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 Mucho carisma Pero la parte del canto no está sólida como para participar en la competencia La presencia síndica también es muy chiquita Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bien, gracias Qué gusto tenerte aquí ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Caterina Jiménez Cuéntame, ¿a quién vas a imitar el día de hoy? El día de hoy yo soy Selena Quintanilla Como el Leopold En Bancamá Yo sé Caterina Jiménez Pero Ay Cómo me duele Yo sé Que tienes Un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor ¿Sigo? Sigue, sigue, sigue Por supuesto Cuando nosotros cortamos porque no nos gusta Ahorita he empezado con el último concierto de Selena Que es esta introducción lentita que hace Y lo has hecho muy bien Pero empezaste a cantar y sentí otra voz La chiripiolca ¿Qué pasó? Los tenías a todos ahí atentos Si puedo seguir, sino que pensé que ya no querían Y por eso me empecé a dubitar No, 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 no te preocupes ¿Puedo continuar? Sí, claro, queremos escucharte Si vieras como duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón Si en mí no encontraste felicidad Tal vez haya más de la dar a todo mundo Dice Como la flor Con tanto amor Tanto amor Me diste tú Ay, se marchó Me marchó y yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Vamos a parar aquí, Caterine Mira, buena, 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 buena Mira, el aplauso de los chicos Y además hay que tener en cuenta algo Tú tienes 12 horas esperando afuera Y llegas como muchos con la garganta muy maltratada a hacer esta audición Hay mucho talento ahí Yo creo que sí Hay mucho potencial, es cierto Yo te voy a decir que mi voto lo tienes para pasar a la siguiente etapa Y verte en Lima en el casting de Yo Soy El mío también, así que bienvenido Suficiente Ser el mejor cantante es el sueño de nuestros participantes Y cada vez se acercan más a hacerlo realidad Tú también puedes lograr lo que quieras Como dormir en tu casita propia Porque cada obra es una historia de esfuerzo Cemento Sol Construyendo hogares Muchísimas gracias Cemento Sol Embrose Muchísimas gracias Tiene que estar relajada a hacer esto